En El Salvador continúan las acciones por parte del gobierno del presidente Nayib Ukele para poner tras las rejas a todos aquellos miembros de estructuras delincuenciales o delincuentes comunes que se quieren aprovechar del pueblo salvadoreño para poder erradicarlos y llevarlos tras las rejas. Así es, se encuentra realizando una guerra contra todos estos delincuentes y criminales y miembros de estructuras delincuenciales. El día de hoy por la madrugada se llevó a cabo un fuerte operativo el cual tomó por sorpresa a muchos miembros de estructuras delincuenciales. La Fiscalía General de la República ha dado a conocer que más acciones para combatir al crimen organizado se han ejecutado durante la madrugada, en conjunto con la PNC. La Fiscalía General de la República giró 32 órdenes de captura contra sujetos que se dedicaban al tráfico ilícito de droga. La estructura que se ha desmantelado era conformada por civiles y miembros de la estructura delincuencial MS, quienes transportaban droga a nivel nacional. A la operación se le ha sumado más de 100 elementos policiales y equipos caninos K9 para verificar las viviendas de los sospechosos que tengan en su posesión drogas, armas u otros objetivos ilícitos. Son 32 órdenes de captura giradas a nivel nacional por los delitos de tráfico ilícito, extorsión agravada, cooperación en el tráfico de drogas, por actos preparatorios, proposición y conspiración y asociaciones delictivas, así como también por proposiciones de homicidios agravados, por encubrimiento en estos hechos relacionados a las drogas y además por agrupaciones ilícitas. Es una mezcla de personas civiles que están actuando a nivel nacional con pandilleros y se ha trabajado durante un año para establecer la participación de estas personas. Estas personas actuaban en los departamentos de San Miguel, La Unión, La Libertad, Cojutepeque, San Salvador, Ciudad Arce, así como en Sonsonate y Santa Ana. Esta estructura se dedica a trasladar droga desde occidente a oriente y a San Salvador. Y además trabajaban estas personas trasladando dinero de las extorsiones, utilizaban vehículos alquilados, tenían bodegas en donde almacenaban la droga. Asimismo, estas personas estaban agrupadas para cometer extorsiones, así como también proposiciones de homicidios de ciudadanos que tenían negocios. Se ha incautado marihuana y cocaína, pero es importante mencionar que a esta estructura, durante el año que se investigó, se le incautaron 2,587 gramos de cocaína, 63,813 gramos de marihuana y 543,8 gramos de metanfetamina. Esta droga tiene un valor aproximado de 155 mil dólares. Esas eran parte de las declaraciones brindadas, nada más y menos que por la Fiscalía General de la República, ya que durante las diferentes intervenciones ejecutadas a nivel nacional, se realizaron allanamientos en San Miguel, La Unión, La Libertad, Cojutepeque, San Salvador, Ciudad Arce, Sonsonate y Santa Ana. Con estos registros se ha incautado alrededor de 2,100 dólares en efectivo, tres vehículos y varias porciones de droga, 17 celulares. Las investigaciones en el caso se han desarrollado durante un año, periodo en el que se decomisaron las siguientes sustancias, 2,587 gramos de cocaína, 63,803 gramos de marihuana y 543,8 gramos de metanfetaminas. Todo con un valor comercial de 155 mil dólares. Y gracias a las robustas investigaciones y las acciones ejecutadas esta madrugada, la Fiscalía General de la República procesará a los detenidos por los siguientes delitos. Tráfico ilícito, extorsión agravada, cooperación en el tráfico de droga, actos preparatorios, proposición y conspiración en el delito de homicidio, agrupaciones ilícitas. Ahí tienen, ese es parte del gran trabajo que se encuentra realizando, nada más y de menos que la Fiscalía General de la República, poniendo tras las rejas a todos estos miembros de estructuras negociales y delincuentes comunes quienes quieren pasarse la ley por el arco del triunfo. Pero, a todos y cada uno de ellos, las autoridades le dicen, pum, 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 tome su pan con chumpe. Por otra parte, también les queremos dar a conocer una excelente noticia brindada por la PNC, en donde se menciona que el día de ayer fue otro día más con cero homicidios en todo el territorio nacional. Una excelente noticia, la cual es posible y gracias a Dios en primer lugar, y luego al presidente Naybukele, y por supuesto el gran trabajo de las diferentes autoridades, tanto de la PNC como de la Fuerza Armada, que se encuentran brindando un servicio 24-7. Así es, incluso se encuentran arriesgando sus vidas para poder dar esa paz, esa seguridad y esa tranquilidad al pueblo salvadoreño. Hablando de esa paz, de esa seguridad y esa tranquilidad que fue negada a los salvadoreños en los gobiernos de Arena y FMLN, ahora el pueblo salvadoreño menciona que ya se perdieron 30 años, y ahora que hemos encontrado el camino para el progreso y desarrollo de nuestro país, no pensamos retroceder ni para tomar impulso. Vamos todos unidos por cinco más, seguimos avanzando. Así es, cinco más con el presidente Nayib Bukele, es lo que menciona. No hicieron nada, 20 años, 10 años, 30 años en total de retroceso. Ahí pueden ver las imágenes de los zapatos de Arena y los zapatos del partido FMLN. Así como también habían cantaritos y otras cosas, cantaritos, llenas o sandalias, así como también incluso las mismas cajas del pollo campero. Aquí están viendo esas imágenes de todo lo que ofrecían, menos lo que en realidad necesitaba el pueblo salvadoreño. Es por eso que el pueblo les dice saludulú a todos y cada uno de estos. Y hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Daban nada más y nada menos que un tremendo ofertón al pueblo salvadoreño, pero que no servía de nada. Porque mientras regalaban esto, así es, era un engaño para el pueblo salvadoreño, ya que lo que realmente se necesitaba era paz, seguridad y tranquilidad, la cual ahora se vive en nuestro país de Salvador, debido a que el presidente Nayib Bukele ha metido tras las rejas a más de 74.000 miembros de estructuras delincuenciales, que eran, según las declaraciones del mismo presidente Nayib Bukele, el cáncer que tenía nuestro país de Salvador y que lo dejaron crecer los gobiernos de Arena y FMLN. Es por eso que ahora se menciona que ya pasaron esos 30 años de la oposición y que se quiere nada más y nada menos que más años del presidente Nayib Bukele. Cinco más es lo primordial. Es por ello que dicen 2024-2029, presidente Nayib Bukele. Vota por nuevas ideas. La Federación de la República y la PNC realizaron allanamientos en tres inmuebles vinculados a Kevin José Joel Córdoba Méndez, quien estafó a 11 personas con ventas de vehículos. El imputado fue detenido la mañana de este martes en su casa de habitación ubicada en San Marcos, San Salvador. Eso debido a 21 órdenes de detenciones administrativas en su contra, por lo cual fue capturado. Esto deja en claro que en el gobierno del presidente Nayib Bukele ningún delito quedará en la impunidad. Así es que ahí está, una vez más, demostrando el presidente Nayib Bukele el gran trabajo que se encuentra realizando. Así es, 24-7 para dar paz, seguridad y tranquilidad a todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. Aquí, ahí tienen. Esto es parte de la información. Si ustedes quieren conocer más de la información de lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador, les invito en este preciso instante a poder ver los titulares. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima edición. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.